Muy buenos días, ¿cómo están? Estoy aquí ya en Casa Oniria, en Traslasierra, y llegaron nuestros primeros huéspedes, y son gente tan interesante realmente que se me ocurrió hacerles una entrevista porque tienen un montón de anécdotas para contar, para compartir, y una obra interesantísima para que les pueda mostrar. Así que, como es un poco más largo este vídeo que los comunes que yo hago, prepárate un tecito, un café, algo fresco para poder disfrutar de este ratito y conocerlos. Si no te suscribiste al canal, este es el momento de hacerlo, así que déjame un like y comentame aquí abajo todo lo que se te parezca y todo lo que tengas para preguntarme acerca de mi vida, este lugar, lo que quieras. Gracias por difundir mi contenido. Bueno, como les adelanté, acá estamos con nuestros huéspedes de honor, que son los huéspedes inaugurales de Casa Oniria. Ella es Rita Simoni, que es artista plástica, él es Ed Pareta, que es músico y escritor. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, así que igual podía nombrarlos con todo, ¿no? Sí. La relación está estable ya. Esta es una relación estabilizada, bajo normas ISO 9000. No, nuestros hijos ya saben, hemos blanqueado la relación. Sí, estamos hace mucho. O sea, que no estamos en ninguna situación de trampa, como se dice en el... Bueno, bien. ¿Y cómo llegaron acá? ¿Por qué vinieron en Casa Oniria? Bueno, yo te conozco hace muchos años, conozco Tabay, que es donde estaban antes, que me había encantado la experiencia, además tuvimos varias experiencias de intercambio interesantes y los cursos de Tarot, muy interesante, que me sirve un montón. Y bueno, cuando pusiste, yo ya sabía que estaban acá, tras la sierra, y cuando vos pusiste que estabas en Casa Oniria y que se abría a Casa Oniria, inmediatamente... Lo primero. Lo primero que hice fue escribirte un WhatsApp, ay, yo quiero ir, queremos ir. Porque además nosotros ya veníamos pensando, en este año, este verano, hacer un plan tranquilo de conexión con la naturaleza, de no tener que andar yendo de un lado para el otro a cada rato, que el micro te viene a buscar a las 7 de la mañana para ir a una excursión. No. Habíamos estado en Ushuaia y en Tierra del Fuego, que fue un viaje alucinante, en marzo, y esta vez dijimos, vamos a hacer algo muy tranqui. Y además, conociéndote a vos y sabiendo qué era lo que íbamos a encontrar acá imaginándonos eso, dijimos, bueno, vamos. Y cuando yo hablo de Oniria, que digo, explorar el otro lado de la realidad. ¿Qué es para vos? Bueno, para mí es algo que yo además hago habitualmente como artista, en realidad, que es un todo. También practico yoga, y bueno, es hace muchos años. Para mí es estar en conexión conmigo misma y en conexión con la naturaleza. Y ir entrando cada vez más de a poquitito, en otro ritmo, y entendiendo y percibiendo los sonidos, los sonidos del monte, por ejemplo, los colores, las temperaturas, los animales que hay, todas las vegetaciones, bueno, todo eso. Y estar alejados un poco de todo el ruido de la ciudad y de las imposiciones y los imperativos urbanos, digamos, ¿no? Me parece que se trata de eso, de ir a lo simple, a lo que existe, a lo real, que detrás de lo real siempre está lo mágico, ¿no? Rita, y yo te vi dibujando, pintando. Contanos cómo encarás ese trabajo. Sí, esta vez yo me propuse, yo siempre que voy a algún lado, sea donde sea, a todos lados, siempre hago algo en vínculo con el lugar, digamos, con la naturaleza particularmente y con diferentes situaciones que a mí me interesan como humana artista, digamos, ¿no? Las dos cosas. Y en este caso decidí traerme pequeñas cartulinas que tenía, unos cuadraditos de 20 por 20 centímetros, y me traje acuarelas, crayones, lápices de colores, una cartuchera completa y carbonillas. Porque dije, bueno, voy a hacer dibujos pequeñitos, voy a traer muchos materiales para ir probando y mi idea fue experimentar, explorar, en este caso, la conexión con la naturaleza a través del dibujo. Y empecé a hacerlo, y la primera vez entré en un lugar un poco indeterminado, digamos, donde hay unas plantaciones que todavía no están definidas, y hay una huerta que ya no está vigente, que seguramente ustedes sabrán después darle una orientación o lo que sea. Y empecé con unos pequeños montículos de pasto que me habían atraído por las formitas y los contraluces, y dije, voy a empezar por acá, por algo chiquitito. Y bueno, empecé con crayones, después seguí con dibujé el limonero que está ahí, pero desde abajo, o sea, se veía de una manera como un poco rara, como modelo, y me salió algo raro, de hecho. Y después, ayer, estuve como dos horas y pico sentada acá en este patio, mirando el bosquecito, pero a través de las ramas que arman una estructura, justo acá atrás nuestro, que se ve de acá, arman como una estructura, y esa estructura me permitió construir, digamos, un pequeño espacio en el dibujo, y entonces hice cuatro dibujos observando el mismo lugar y con las diferentes técnicas. Y eso es una manera también de conocer. El dibujo es un vehículo para conocer, porque uno observa y cada vez más va entrando en diferentes relaciones que hay entre las distancias de los árboles, las hojas, los contraluces, bueno, los volúmenes de los troncos, cómo se van entrelazando y cómo van armando todo ese ecosistema, y las energías también, las fuerzas de las ramas, para aquí y para allá, esas tensiones que hay en todo el mundo vegetal, que es lo que permite que se sostenga un árbol, por ejemplo. Bueno, eso, eso. ¿Sabes lo que me gustó mucho? El otro día cuando yo venía a regar, y vos habías descubierto que con tus crayones podías mezclar la tierra. Ay, sí. Y entonces empezaste a pintar con crayones y tierra. Sí, eso fue hermoso. Sí. Eso fue hermoso porque fue, me faltaba el color tierra, y entonces miré la tierra que la tenía al lado y digo, no, el color tierra está en la tierra. Sí. Y entonces la tierra se pegó a la pasta grasosa, digamos, del crayón, y le dio una textura que después incluso pude raspar con un palito, y bueno, se generó toda una técnica nueva a partir de estar acá. Sí, digamos. Y otra cosa que te voy a hacer, te digo porque, o sea, era que raspabas contra el montículo de pasto, para lograr esa textura como rasposa. Sí. Y yo pensaba que cuando yo salgo a caminar, que ando probando poquitito de todas las plantas, y oliendo, y mirando, y como que es una manera, la que yo encuentro de estar como inmersa con mi posibilidad en el entorno. Sí. Y vos también pintaste con el entorno. Totalmente de acuerdo. Totalmente, eso es lo que siento, y además lo hago siempre. De hecho, en Buenos Aires, digamos yo que empecé hace unos pocos años a hacer cerámica, y vengo haciendo troncos de cerámica, y la textura del tronco se la doy con tronco. O sea, uso el tronco mismo para ir armándole la textura, y después, por supuesto, la mano, ¿no? Pero esto de la tierra tiene que ver con eso. O sea, usar el mismo elemento, corteza, tierra, o ramitas, o lo que vas a encontrar, o piedras, y eso forma parte, digamos, de la obra. Después se fusiona. Es hermoso. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y Ed? ¿Qué anduviste haciendo vos por acá, en este otro mundo? Bueno, estaba pensando en la consigna que tiraste al principio, de uno viene con la inercia de hacer lo que hacía siempre, todos los días, entonces lo que hacemos todos los días, por lo menos yo, es la necesidad de prender la radio cuando desayuno. Ajá. Entonces, vencí, estuve en el impulso, y después escuché las chicharras. Digo, y hablando de, un poco asociándolo como que esto es una música, porque vos escuchás el coral, ¿no? La chicharra de acá, la chicharra, las intensidades de los cantos, otros animales que se suman, es como una gran sinfonía, si lo podemos hacer una analogía con la música, y entonces ya no tuve la necesidad, ni la tentación de prender la radio. ¿Tenías cierta inquietud de que te trajeras la trompeta? Ah, pero son vacaciones. Claro. No, digo, ¿cómo se escuchará la trompeta acá? Dije, no sé. Es probable que, como habíamos estado hablando ayer, creo, de los ecos de la montaña que generan cosas distintas, es posible que se escuche, que se transporte mucho el sonido de la trompeta a lugares donde no sospechamos, digamos. Pero, no la traigo porque, está bueno a veces descansar, de lo que uno hace todos los días, también ese es otro lado B. Claro. Entonces, me conecté también con la escritura bastante, que es mi lado B, bastante nuevo, aunque yo siempre escribía cositas, pero, ahora, que edité el libro, que lo muestro a cámara, edité un libro. ¿Cómo se llama el libro? Conta cuatro y arrancamos. Ajá. ¿Y de dónde viene ese...? Eso viene del conteo de un director, supuestamente, o un compañero que hace las veces de director. Conta cuatro, en todo caso, si el compás es de cuatro cuartos, puede ser tres cuartos, bueno, hay diversos tipos de compases. Y entonces, a partir de ahí, lo que yo pongo un poco en el prólogo, es el vértigo, de que todo sucede en el momento, que no hay manera de corregirlo, como en la escritura, que en la escritura no corrige muchas veces, y vuelve sobre el texto. La música transcurre en un presente continuo, que no se puede conjugar, un error. Y, entonces, ese es el, a partir de ahí, el vértigo, que yo lo quiero hacer extensivo a la lectura, espero que el lector tenga un vértigo por leer esto. Espero. Por ahí pasa, por ahí no pasa, según. ¿Y existe el error en la música? Claro, claro, sí existe. Sí, sí. ¿Cómo es? Y, por ejemplo, en la trompeta, es un instrumento muy, con un margen de error alto, porque, digamos, vos, por ejemplo, comparándolo con un otro instrumento, como un piano, en el piano vos tenés, partís del supuesto, de presupuesto, de que tenés el sonido ya. En la trompeta es una elaboración más artesanal. Entonces, eso puede fallar. O porque le dije... ¿Puede fallar que quieras, que te salga un sonido, y te sale otro? Y sale, es siempre, eso es muy... Sobre todo en los primeros años. Con la práctica y con el estudio vas reduciendo el margen de error. Pero siempre está. Y hay grandes pifies que uno aprendió con los años a poner cara de póker y seguir como si nada. Esto es lo que yo tengo para ofrecer al margen de error. O sea, no evidenciar el error. Y pasa. Después, cuando escuchás las grabaciones, escuchás errores. Que quedan a veces. Y vos componés también. Y en la composición el error puede formar parte de algo que estaba... Que no es un error. Digamos que si vos interpretás una composición de otro, tenés que atenerte de alguna manera a lo que el otro compuso. Pero si vos interpretás tu música... Bueno, en la composición ya es como escribir. Uno puede volver muchas veces y subsanar el error. Si es que hubiera un error. Pero en la interpretación puede aparecer el error. Cuando vos dijiste... O sea, depende del estilo de música. Esto de interpretar fielmente lo que el autor propone. En la música que se llama académica o clásica que le decimos, es más... Tenés que tocar más lo que está escrito, lo que el autor propone. En cambio, en otros géneros que son más laxos en ese sentido. O sea, el jazz podés interpretarlo más libremente. Sí. Podés cambiarle de ritmo. Y no pasan a mayores. ¿Y qué es lo tuyo? ¿Qué es lo mío? Sí. ¿Qué es lo mío? Bueno, cuando empecé a componer, me salía naturalmente una fusión entre la música folclórica que yo había escuchado cuando era chiquito. porque mis viejos tenían un boliche en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Para? ¿De dónde sos vos? Yo era del Triunfo, que es partido de Lincoln. Noroeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Y vos, Rita? Yo soy de Buenos Aires. Porteña. Porteña. Bueno. Y entonces, cuando empecé a componer, que ya había escuchado jazz, había estudiado en el Conservatorio Nacional, que era con orientación clásica o académica, pongo entre comillas, entonces me salía una fusión entre esa música, entre el jazz y el folclore que había escuchado. Y entonces, lejos de asustarme, dije, bueno, por acá hay una línea que puedo explorar. No soy el primero ni el único, por supuesto, pero me mandé por ahí y estoy contento. ¿Y vas por tu segundo disco? Sí. Ya edité el segundo disco. ¿Dónde se encuentran tus discos? Eso en las... El primero lo hice en forma física porque quería tener el sueño del disco tangible. Y después un amigo me dijo, pero mirá que los discos físicos sirven para emparejar las mesas. ¿Viste? Cuando tienen la pata más chueca. Entonces pones el disco, ah, digo, claro, ahora es todo virtual. Sí. Entonces se puede encontrar en Spotify o en YouTube. Los dos discos. Sí. Los dos discos están en forma virtual también. El último no lo hice físico. A lo mejor hago alguna tirada reducida porque ahí me encontré con gente de radio que quiere el disco, que no está conforme con lo virtual y que todavía el objeto disco lo valora. Entonces, Ed, vos llegaste acá y te conectaste más con tu lado B de escritor. Claro. Sí, escribí. Estoy escribiendo la segunda parte de este libro que te mostré. Y es un borrador que habla de una melodía que me acompaña desde muy chiquito, que yo no sabía cómo se llamaba durante muchos años. Y después, gracias a los medios artificiosos de, no vamos a nombrar, pude hacerme de ese nombre, de esa melodía, de qué era esa música que yo escuchaba de chiquito. Y cuento el contexto porque mis padres eran, agarraron la concesión de la cantina del Club Cassette, que es del Triunfo, de un pueblo de 2000 habitantes. Entonces, ahí había cine, entre otras cosas. Se estrenaban los estrenos nacionales, supongo que al año o a los seis meses de que se estrenara en Buenos Aires. Y duraban las programaciones un mes, por ahí, una película. Entonces, iba todo el pueblo a ver las películas. Entonces, yo era chiquito, acompañaba a mis padres porque no tenían con quién dejarme, a pesar de que mi casa era una cuadrimedia del club. Y yo me dormía mirando la película. Entonces, la música, yo me dormía enseguida, digamos. Entraba en el inconsciente, podría ser. Entraba directamente. Mucho, durante un mes. Entonces, yo después quise saber qué era eso que me llegaba. Bueno, entonces escribí esta parte que dice así. El título es La música con sueño entra. Una tarde, como en el prólogo de Un aguacero, me fue llegando una melodía desde la memoria, con gotitas que preanunciaban la llegada de más y más. Primero fueron cuatro. Esas cuatro me llevan a las restantes seis, con las cuales ya tenía el motivo principal del tema en cuestión. El juego de la memoria, al juego de la memoria le quedaba ahora lo más complicado. ¿Cuál es ese tema que escuchaba? ¿Cuánto hace que me acompañe? Una vez que las primeras diez notas de la melodía configuraron un motivo y vilumbraban el resto del tema, incluido el tema B, en modo menor y las modulaciones, bueno, le quedaba, acá repito, le quedaba la memoria, la parte más difícil. Bueno, años más tarde, con el esfuerzo especial y la ayuda de artificios virtuales, me llegó el nombre del tema en cuestión. Se trata de tema de Lara, compuesto por Maurice Jarré, para la película Doctor Chivago, basada en una novela de Boris Pasternak, podría haber sido en el año 1966, y luego del estreno, el año anterior, en las grandes ciudades del país, se estrenó para su exhibición en el Club Cassette. Bueno, eso es un poco lo que el borrador que escribí, sobre esa música que me invadió de chiquito. ¿Y este segundo libro, entonces, se compone de distintos recuerdos a partir de esta música, o de qué? No, o sea, creo que no te conté el primero. Eso, conté el primero. El primero se consta de anécdotas que tuve yo con distintos elencos como músico, también de algunos músicos que admiro, él escribía músicos que admiro, entre ellos Mike Davis, por ejemplo, y qué más hay. Hay anécdotas, hay, o sea, como escritos hacia los músicos que admiro, y a la música también. En este caso es una melodía, entonces le escribo a esa melodía, la rescato para la memoria, digamos, la pongo en contexto, y esas son las formas de escritura. Entonces, como me quedó chico, me quedaron muchas anécdotas afuera, entonces decidí continuar con este proyecto. Los dos igual son de contar muchas anécdotas, porque por eso se me ocurrió hacer este video, porque cada vez que nos encontramos, me decimos, tengo una anécdota, digo, bueno, pongámosla en el video. Y esta tapa la hiciste vos, Rita. A ver, mostrala bien. Igual la voy a poner, qué linda. Sí, sí, sí. Fue, digamos, la consigna acá del autor, fue tomar, hacer algo con un estilo, por supuesto, modernizado, pero tomando algo del cubismo, y la trompeta y el director de orquesta. Y acá está. Y la ruta. Y la ruta. El 1, 2, 3, 4, y la trompeta, digamos. Es como una versión en movimiento de todos los elementos estos, y la idea era hacer algo lúdico, juguetón. ¿Y primero lo hiciste como un collage aparte? Empecé, no, yo hice, lo que hice fue recortar unos pedacitos, armar como un pequeño collage, le saqué una foto a una partecita, y después lo digitalicé, y fui trabajándolo digitalmente, recortando, o sea, tiene incluso texturas que son digitales, es una mezcla de manual y digital. ¿Y solés hacer cosas digitales? Sí, sí, uso mucho el Photoshop, uso, digamos, yo soy arquitecta. Durante muchos años hice stands, entonces aprendí mucho el uso de los programas digitales para dibujar, y para hacer representación de la arquitectura. No usaba el AutoCAD, porque eso se lo delegaba a otros, no soy muy técnica, pero sí, el Photoshop, y por supuesto también hago, no sé, renderizaciones de fotos para las muestras, para las exposiciones, proyecto, digamos, el espacio, utilizo una foto y coloco ahí la obra, entonces son recursos que yo mezclo de maneras aleatorias. Y lo que yo vi es que tus muestras son como que participa la persona de alguna manera, porque no es que está afuera, sino que buscan, igual que la tierra, los pastitos y los crayones, integrar al que mira, ¿cómo es eso? Sí, 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 yo trabajo muchísimo con sitio específico e instalación. El sitio específico consiste en, una vez que uno ve un lugar y sabe que va a exponer ahí, digamos, utiliza el espacio como una herramienta más, e inserta la obra dentro de ese espacio en un diálogo que se transforma en la obra misma. Claro, no es que es una sala y hay cuadros colgados. No, no, prácticamente hago muy pocos cuadros. Tengo una sala donde tengo obra que en realidad es una mezcla de partes de instalaciones, cuadros, porque también hago pintura y hago cerámica. Me interesa, digamos, soy multidisciplinaria, por decir así, y trabajo con el espacio permanentemente. Es algo necesario, algo que me surge como una necesidad. Sí. El diálogo con el espacio y que las personas no sean solo espectadores, sino que participen de algún modo con alguno de los elementos sensoriales o espaciales de la obra. Y eso dependerá de cada uno. Claro. Y eso, el otro día me contabas que tenías en mente hacer unos objetos que reunieran como en pequeño, como una muestra de aquellas instalaciones que vos hacés. Perfecto, claro. Sí, porque, digamos, ahora que tengo esta sala en Finoquieto, Fino 630, compartida con otros artistas, yo ahí tengo una sala que la dediqué, la dedico a exponer mi obra. Es como una pequeña galería de arte personal. Esperá. Vamos a dejar abajo todos los datos de ellos en la cajita de descripción para que los encuentren en sus respectivas redes y lugares. Quédense tranquilos. Dale. Entonces, es muy difícil trasladar una instalación grande o un sitio específico que está hecho para un lugar. Digamos, después todas las piezas se juntan, se guardan en una cajita. Entonces, yo digo, parece, a veces a mí me daba la sensación de, pero no tengo obra. Sí, la obra está. Se puede ver el registro de la obra en una foto o en un video. Pero, ¿qué tengo para ofrecer a una persona que quiere llevarse un pequeño...? Claro, vos vas y te alucinas con eso y decís, me encantaría tener una obra de esta persona porque me inspira, me llena desde muchos sentidos. Entonces, ahora estoy haciendo esas pequeñas instalaciones como Pret-A-Porté, digamos, ¿no? Estoy incursionando en diversas posibilidades con total libertad de técnicas porque si hay algo que a mí me abre el espíritu y me ensancha es la posibilidad de la libertad total. O sea, yo decido qué técnicas uso y cómo las mezclo. Puede ser foto, cerámica, textil, pintura, dibujo o lo que sea. Presentación, representación, todo junto. O no. Restos, uso mucho los restos. Para mí eso es un tema, un eje de mi obra. Utilizar los restos como materia prima. Me encanta porque vos viste que yo, mi lema es aprovecharlo todo, ¿no? Entonces yo cocino con los restos de lo que quedó, recojo los yuyitos, con una cosa hago un té, con otra hago, hago todo. Entonces es como en el sentido, también me siento identificada por el, que a veces me dicen, pero vos haces tarot y yo no hago solo tarot, hago astrología, gesta, yoga, tarot, fitoterapia, hago todo porque soy todo eso y vos lo mismo y en parte creo que vos vas para lo mismo también, ¿no? Sí, hay una cosa, lo que escribe él y digamos muchas de las cosas que van a aparecer, estos relatos, esos anécdotas que vos decís que tenemos siempre para contar, ambos en realidad tienen que ver con la experiencia traída de la infancia, con la enorme capacidad de memoria que todos tenemos y que se puede desarrollar, de alguna manera la memoria es un resto también, está impresa en el inconsciente como resto y lo dice Freud, digamos, ¿no? Es utilizar eso también es utilizar los restos, los restos pueden ser escombros, pueden ser fragmentos de un sueño que uno recuerda, pueden ser hojitas, ramitas que quedaron y que pueden luego volver a ser parte de la tierra o de nuestra alimentación, todo. Y Ed, vos hiciste, me contaste que hiciste letras de música también, donde ahí se junta un poco la música con la escritura. Sí, fue lo que más me costó porque las letras, bueno, las letras de canciones algo más cercano a la poesía que a mí me cuesta y después de muchos intentos algunas no las tiré, ¿viste? No las hice un bollo y la tiré al... Entonces ahí empecé, ah, esta quedó, entonces a partir de ahí quedaron algunas letras. Todavía ese material no lo tengo grabado, las canciones serían que con letras, pero bueno, es algún proyecto para este año quizás o para... ¿Y las vas a cantar? No, yo no canto, afino, pero no tengo una voz agradable, lo sentencé yo mismo. De todos modos, hubo recitales del proyecto de músicos anteriores donde las letras fueron cantadas, los temas fueron cantados. Por cantante. Y son temas muchas veces que tienen un contenido social importante. Sí, sobre... Bueno, escribí, salvo la canción de amor que te conté ayer que la escribía de la señorita. Después le escribí a una explotación de plata y zinc en Río Negro, pero lo escribí porque escuché un día un hombre en la radio una noticia que se cerraba una mina que se llamaba Gonzalito. Entonces, Mina Gonzalito, digo, qué nombre raro, parece, puede ser una persona, ¿viste? Mina Gonzalito. Y entonces averigué, investigué qué pasó con eso, nada, y me imaginé que los obreros se quedaban sin trabajo, ese fue el disparador. Y después le suelo escribir a proceso de gentrificación cuando la gente en masa se va a otro lugar porque no vive bien en su lugar de origen, eso me afecta, eso son más o menos las cosas que a mí me motivan, me motivan para escribir letra. Y las canciones de amor que también son, es un género como un clásico, podemos decir, lo que pasa es que está tan por ahí gastado el tema de, algunos habían, hace poco habían declarado el fin del amor romántico, ¿viste? Bueno. ¿Y es romántica tu canción? Bueno, sí, sí. Es romántica. creo que sí. Es dulce, romántica y muy especial. El tema es que no se empalagosa. No, no. Dice algo así como, si te asomas al sol y florece el mistol, el campo se convierte en verde flor. Si florece el mistol y te llega un amor, candiles prenderá tu corazón. Oh. Además, contá de dónde viene eso del mistol. ¿Por qué? El mistol lo cuento yo. Sí. El mistol viene de una de las primeros viajes que hicimos nosotros hace ya muchos años. Fue acá en Córdoba, San Marcos Sierra, que nos encanta. Sí. y entonces fuimos a un lugar donde se produce miel y se hacen mieles por cortes a partir de las plantas originarias. Por ejemplo, el chañar, el palo amarillo, el mistol y otros. Y ese lugar se llama Mieles del Árbol. Bueno, el dueño que estaba ahí nos contaba en la recorrida que nos hizo. Hay una mosquita ahí dando vueltas. nos explicaba que el mistol, por ejemplo, tiene que estar atento con las abejitas porque florece un solo día. Y ahí hizo una pausa y yo pensé, ese día seguramente que va a ser el 18 de noviembre. Y él dijo, ese día es el 18 de noviembre. Y yo quedé flasheada. Dije, no, no puede ser, no puede ser. Por supuesto, con la expresiva que soy pegué unos gritos así de emoción. Y bueno, quedó eso como una marca muy fuerte en nosotros que bueno, él lo tomó como... Y el estribillo dice, y cantarás primaveras, zamba sin pena, guiño del alma en una canción. Qué lindo, qué lindo. Bueno, una rededicatoria amorosa. Sí, es, es, me puse colorada aunque no se nota. Bueno, te voy a grabar entonces. Sí, la tenés que grabar. Sí, sí. Yo lo que siento es, nosotros ahora estamos aproximadamente en la mitad de nuestras vacaciones aquí en Casa Oniria, en Las Rosas, y yo, en general, nosotros nos vamos menos tiempo, porque, o no podemos por los trabajos, o por el dinero, o por lo que fuese, ¿no? Esta vez decidimos darnos 15 días entre viajes, ¿no? Que estamos en Buenos Aires, ese es un viajecito largo, 15 días, estamos más o menos en la mitad, y es increíble como eso del tiempo, de la permanencia, produce un cambio dentro de uno, después se verá qué pasa con ese cambio, cómo se asienta y cómo se vuelve a ese lugar interno, ¿no? Pero a mí me parece que esto de convivir con las chicharras, con la lechucita que descubrí a la noche, que había ahí en el árbol, y que yo primero pensé, ¿eso será una paloma, un loro, o es una lechuza? Yo creo que es una lechuza, y cuando empezó a ulular, dije, es una lechuza, no la vi nunca, qué lindo, qué envidia. No, 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 increíble, increíble, me quedé ahí, petrificada para no asustarla, y se quedó un buen rato, yo caminé, después incluso no se asustó, después más tarde salió. Pero esto de la permanencia, ¿no? Y de, por lo menos, de tener tiempo para dibujar, para conectarse, para caminar, ir arriba de la loma y mirar el horizonte, para ir sacando fotitos, para volver a escuchar, para dormir la siesta, para estar simplemente, Sí, me llama la atención que no salen a pasear, a los ríos, y están acá re tranqui. Nosotros durante muchos años hemos salido a lugares muy lindos en donde parábamos, por ejemplo, en una hostería y había que caminar o ir con el auto e ir hasta el río tal o el arroyito que era el lugar mágico prometido, ¿no? Y ahí uno se quedaba unas horas. Acá nosotros estamos en ese paraíso, ya. O sea, este es el paraíso, más allá de que haya un río acá, acá hay un cañadoncito que, bueno, ahora cuando supuestamente vengan las lluvias a lo mejor empieza a correr agua, pero estamos ahí, acá mismo, en el corazón del monte y no hace falta mucho más. Esto de sentirnos adentro de la naturaleza, de estar, de ir bajando, yo ya bajé los decibeles por completo y ya estoy acá. Y con respecto al proceso de conocimiento del lugar a través del dibujo, incluso también de la fotografía e incluso del yoga, yo lo que sentí fue como si estuviera haciendo una residencia artística sola, o sea, propia, ¿no? Me la creé yo solita, el objetivo, la secuencia de posibilidades de investigar y de profundizar en lo que vaya apareciendo, ¿no? Y eso es un poco de tiempo también, claro. Yo quería asociar esto que estás hablando, hay uno de los textos que, de este libro que escribí, que lo relaciono con un trabajo que hice en Punta del Este, que estuvimos dos meses de temporada y entonces lo que cuento es que cuando vos permanecés ya un tiempo, después de un tiempo que permanecés en un lugar, vas adaptando los modismos de ese lugar y en ese tiempo, o sea, no llegué a andar con el termo bajo el brazo, pero casi, o sea, me uruguayicé, digamos, porque yo veía la ciudad más allá de lo que es el turismo glamuroso de Punta del Este, yo también salía a caminar a la mañana y veía el pueblo que vive todo el tiempo ahí, que trabaja, el chofer del colectivo, entonces te mimetizás con ese panorama, con esos modismos de otro pueblo y en un momento, digo, de una casa sale una canción de la Sonora Borinquen, que es un grupo de uruguayos de hace mucho tiempo, entonces te mimetizás con ese paisaje, una vez que estás, después tenés que volver a lo que es el modo de antes, de cómo vivías. Sí, a tu vida cotidiana, donde vivís con el trabajo y todo, pero yo creo que todas estas experiencias nos enriquecen muchísimo y además nos dan un horizonte, distintas posibilidades, bueno, dónde viviría, dónde podría ir, dónde vuelvo, cómo me reconecto, todo eso es un acervo, es como un patrimonio, esa es la riqueza, esa es la verdadera riqueza, yo creo, ahí está la riqueza de la vida, no en el dinero ni en los bienes materiales en sí, bueno, que ayudan, por supuesto, pero hasta ahí, todo lo demás es lo más importante, es la otra riqueza, esta riqueza, la de la vida misma. Y después, por ejemplo, las empatías espontáneas, estábamos en la feria acá de Las Rosas y escucha una trompeta, entonces, por deformación profesional voy a ver quién es, y va a ver si, por ahí fue alumno mío, ¿ves? esa fantasía. Y ya, ahí nomás, en un alto que hizo el músico, ya nos conectamos, nos empezamos a seguir, nos empezamos a pasar, es mágico, digamos, de cómo uno de pronto llega a la vida de otra persona y viceversa, ¿no? La otra persona llega a la vida de uno y se abre otra ventanita. Sí, tiene la feria acá que hay muchísimos músicos, pero es una cosa que yo cada vez que voy, no sé, me saltan las lágrimas, escuro, de la emoción, digamos, que yo no puedo creer todavía que vivo acá. La otra vuelta, yo lo publiqué, pero en una historia se debe haber perdido, había una banda de vientos. Es esa que integra a esta muchacha, sí. Pero eran 20, por lo menos. Es un ensamble de vientos que integra a este... No es la que vimos nosotros, pero este muchacho me dijo que integra a esa también. Claro, claro. Pero era algo como... Era increíble, vos decías, pero esto es gratis en la feria, abierto, disfrutando todos, la gente bailaba, había los chicos, o sea, es como que hay una... Esto de la libertad y de la apertura que tiene este lugar. Sí, sí. Se siente, donde sea que estés, se siente... Sí, sí. Todo es una zona realmente muy hermosa porque tiene sierra, monte, verde, agua y la gente que habita tiene también esa energía y esa alegría, ¿no? Es como una alegría. Sí. Eso es muy lindo. Bueno, chicos, gracias por este espacio. Gracias, gracias a vos. Gracias a vos, realmente. Por este lugar maravilloso que también tiene que ver con vos, con tu impronta. Sí, esto impronta, la tuya, la de Leo, lo que ustedes arman, el espacio que ustedes brindan, tiene alma y tiene detalles, tiene recorridos, tiene... y tiene un montón de... Tiene vida, tiene vida. Y detalles, como decías hoy, el diablo está en los detalles, hoy lo nombramos ya que estamos inmunizados. Sí, sí, el diablo, Dios o quien sea, no importa. hay un dicho que dice, a mí me gusta. Sí, el diablo está en los detalles. No sé, alguien lo dijo, no sé quién. Mira, lo voy a pensar, está bueno. Sí, tiene gracia. Bueno, entonces, hasta acá les dejo todos los datos de ellos y bueno, sigamos en contacto si no te suscribiste al canal. Me olvidé decirlo al principio, pero suscríbete. Ustedes se suscribieron a mi canal. Por supuesto. Por supuesto que sí. Bueno, déjale un like, difundilo y a disfrutar que la vida es hoy. Ya te lo digo siempre. Chau. Chau, chicos. Chau, gracias. Esta es la segunda prueba. A ver, ahorita, hacemos la segunda con el chiquitito. Bueno, ahora estoy tratando de emparejar mis ojos porque este es más chiquito. Lo que pasa es que yo soy ñope. Sí. De chica. Entonces, bueno, siempre un ojo ve más que el otro. Ok. Y vos te sentís mejor así? Ahora me siento mejor. No soy miope, pero soy miope para los negocios. No soy miope.